Soy un travieso Y soy profesional ¿Dónde estás peinada? Dime dónde trabajas Dime cómo te llamas Para irte a visitar Trabajo en la Bucana Me tomo todo Y soy profesional Trabajo en la roca Me tomo el botón Y soy profesional Como dijera el amigo Danny ¡Súbelo! ¡Alma profesional! ¡A huevo! ¡Pégale! ¡Leváte la mano a los que le van a la chiva! ¡Guácalo de perro! ¡Leváte la mano a todos los que estés solteros esta noche, chicao! ¡Todas las solteras! ¡Leváte la mano a las solteras, señores y señores! ¡Eso! ¡Mira nomás, mira nomás, chicao! ¡Si yo fuera hombre soltero, no! ¡Madre, cabrón! ¡Pero como tres de pillo, mantila y cuento! ¡Sí! ¡Salud a la torre de las solteras, chicanas del mundo! ¡Yadas! ¡Guayau! ¡Mira nomás, chicao! ¡Y soy profesional! ¡Hey! ¡A dónde estás peinada! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dime dónde tratas! ¡Hey! ¡Dime cómo te llamas! ¡Hey! ¡Para irte a visitar! ¡Trabajo en la botana! ¡Me subo a tu tubo! ¡Te hago te boté y voy! ¡Y soy profesional! ¡Trabajo en la roca! ¡Me subo a tu tubo! ¡Te hago te boté y voy! ¡Y soy profesional! ¡Hey! ¡Eso! ¡Han visto con la peinada! ¡Hey! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Copadre! ¡Recógenla! 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 ¡Y vuelve la roca!